Enrique Zuleta Puseiro es consultor y analista político, es profesor titular ordinario de las cátedras de teoría, lo vamos a decir bien, teoría general del derecho y de sociología en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Preside la consultora especializada en investigaciones sociales aplicadas IVOPE OPSM y tiene un extenso currículum que, entre otros ítems, destaca que ha publicado 5 libros y más de 100 monografías y estudios en temas de su especialidad. Además, colabora permanentemente con distintos periódicos y revistas de la República Argentina y en este momento está en comunicación con nosotros para intentar hacer un análisis de lo que pasó este domingo en nuestro país. Enrique, muy buenas noches y muchísimas gracias por atendernos. Muy buenas noches, ¿cómo están? Además, la explicación más directa y más próxima es que el país electoral ha reflejado por fin el país real. El país real desde hace mucho tiempo está expresando diversas culturas políticas, tres grandes fuerzas políticas a nivel nacional y muchas más fuerzas políticas a niveles provinciales. En el 2015 el sistema se ha descentralizado. La realidad que hay que analizar son las provincias y dentro de las provincias las ciudades. Si le tuviera que poner un único título a la elección, le diría que ha sido una gran revolución de las ciudades. A lo largo del 2015 las ciudades han votado de una manera muy sofisticada, cortando boleta y eligiendo y distinguiendo las categorías del poder local con respecto al poder provincial e incluso el poder nacional. La elección nacional fue un gran intento de polarizar esa elección, cosa que no ocurrió. Hay tres grandes fuerzas políticas, pero si le miramos adentro los de los pliegues y repliegues de esta nueva cultura política, me parece que es un país muchísimo más plural, mucho más interesante. Estará empatado electoralmente en los próximos cuatro semanas, pero cuando terminen estas cuatro semanas vamos a ver un panorama absolutamente distinto. Es muy difícil que hoy haya en el futuro y aquí en más algo movido ante estos 30 años, donde muchas provincias terminaban trabajando para el ministro de Economía de turno, una condición muy centralizada, que fue la época de Méndez Nicabalo, o la de Kirchner de Vido, o Kirchner Lavaña, o Kirchner Kicillof. Piense usted que va a haber más de 10 ciudades que han votado diferenciadamente lo nacional, que tienen gobernadores propios, estructuras muy legitimadas, y estoy hablando de las principales provincias del país, de Córdoba, de Santa Fe, de Mendoza, de la ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, estoy hablando de Neuquén, de Río Negro, de Chubut, de la provincia de San Luis, estoy hablando de distritos que tienen o grandes ciudades, o bien son las que abrigan los recursos naturales, el gas, el petróleo, la minería. O sea, estas provincias tienen estructuras políticas propias que muy difícilmente podrán ser manejadas desde Buenos Aires, para no hablar de otro factor importante, que es que además el Senado, para reflejar esto, y tendremos cerca de 35 o 40 senadores respondiendo a sus provincias, sean de signo político distinto, es muy difícil que se unan con una fuerza común, pero esto define una nueva agenda federal desde el punto de vista que ni los peronistas ni los radicales van a poder juntar el número de representantes que juntan estas provincias por sí mismas. Es nueva realidad. Enrique, pensando en esta forma de ver las cosas, donde, según lo que usted plantea, ha sido desde las ciudades y desde las provincias donde se ha decidido lo que sucedió el domingo, y se supone que se va a seguir decidiendo lo que va a seguir pasando. ¿Cómo se explica lo que pasó con el PRO, teniendo en cuenta que lo que más le ha costado al PRO es lograr crecimiento territorial? ¿O era el gran desafío que tenía? Ahí es donde funcionó la fórmula de Cambiemos. Esto ya empezó en el 2013, cuando el legalismo ganó 13 ciudades capitales, y este proceso se continuó a lo largo de todo este año. Fíjense ustedes que el modo de hacer política del PRO es un modo urbano-metropolitano, es un modo de Buenos Aires, las agendas, el lenguaje, la estética, las formas de articular los discursos, la participación. Es un partido ciudadano. Bueno, esto lo ha logrado repercutir en todas las grandes ciudades del país, y esto es muy interesante porque hace, vamos a decir, dos elecciones, yo diría ocho años o un poco más, en la provincia de Buenos Aires ya en unas 20 ciudades se votaba así, votaban intendente radical o vecinalista, o de alguna alianza que se sumaban partidos políticos, después todos se han ido para la UNED primero y después se han ido para la Cambiemos, y no tomataban el intendente. El gobernador en la provincia de Buenos Aires era siempre Scioli, y la presidenta Cristina Kirchner, y no había ninguna contradicción. Esta vez fue nuevamente el intendente, el gobernador fue Vidal y el presidente fue Scioli. Entonces eso, que es el modo como votan las ciudades, gente de clases medias, urbanas, informadas, críticas, amigas de premiar y de castigar con una agenda muy urbana que veían en el PROR, en la ciudad de Buenos Aires, un reflejo, una manera de hacer política nueva, esto que pasaba en estas 20 ciudades se trasladó al Gran Buenos Aires, dejó de haber un agujero negro donde solo había clientelismo, y había manejo del sistema electoral por la vía del control, vamos a decir, de las necesidades, esto tiene mucho que ver con el crecimiento de estas clases medias, la independencia, la autonomía de criterio, votaron igual que el resto de las 20 ciudades, y produjeron cambios extraordinarios. Se ve más en la superficie con el cambio de los elencos, la llegada del nuevo joven, la mayor parte de ellos tecnócratas, ni siquiera son del PRO, se han acercado al PRO, pero pertenecen a muchos movimientos como CIPECO, como organizaciones de la sociedad civil, que en estos años han ido creciendo, se ha desarrollado muchísimo el poder municipal, y me parece que esto es lo que ha hecho la verdadera revolución, lo mismo diría de Santa Fe y muy probablemente de Corvo de Mendoza esto ha ocurrido, fíjese usted que en Mendoza las ciudades estudian siempre el poder del, sobre todo el gran Mendoza del peronismo, el intendente que estaba donde hacía casi 30 años, casi todas ellas ha ganado Cambiemos, allí no existe el PRO en Mendoza, no existe ni personería, y es el radicalismo unido, pero la alianza es Cambiemos, la referencia nacional es Macri, aunque muchísimos de estas provincias, en frente a la victoria, ha ganado, el más claro es Buenos Aires, donde se ha producido esta revolución de las ciudades, y la emergencia de Mariel Eugenia Vidal, y sin embargo Scioli ha ganado, ha ganado, tiene el 39%, le sacó 10 puntos de ventaja a Macri, en casi todas las provincias ha ganado el Frente para la Victoria, sin embargo, esta victoria urbana amplificada por los medios, convierte como si hubiera ganado Macri, la verdad de las cosas es que, salvo en algunas provincias muy específicas, en el caso de Córdoba es una de ellas, pero en todas ellas han logrado ganar, y con amplia mayoría, una ganó en San Luis, la fuerza de, no, no es una, la fuerza de Rodríguez Sá, puede haber ganado, Compromiso Federal, sí, la provincia de Córdoba, la capital federal, pero el resto ha ganado el Frente para la Victoria, claro, sin embargo, no le ha lucido esta victoria, porque la manera como el peronismo kirchnerista interpreta la política, es una manera nacional, y le faltan las categorías, y las claves para interpretar este fenómeno, le ha sido más fácil, en cambio a Macri, interpretar lo que esto significa, mirando las cosas desde el punto de vista de una verdadera revolución de las ciudades, esto viene pasando en toda América Latina, viene pasando en la Argentina, y se ha trasladado a ese escenario, donde no ocurría nada, que el Gran Buenos Aires, donde se ha votado de esta manera. Enrique, pensando en este camino que queda hasta el 22 de noviembre, y en los cerca, un poco más de 5 millones de votantes que optaron por el Frente 1 de Sergio Massa, y teniendo en cuenta también lo que fue la previa del 25 de octubre, en la que Massa, por supuesto, hizo hasta lo indecible, para diferenciarse totalmente de Macri y de Scioli. Este acercamiento que se ha visto en estos pocos días, después del 25, de Massa hacia Macri, ¿cómo cree usted que lo va a ver la gente a esto? Bueno, es un electorado peronista no kirchnerista, y con rasgos anti-kirchneristas, fuertemente anti-kirchneristas, esa gente está sometida al siguiente dilema, ¿qué es más importante, el anti-kirchnerismo o el peronismo? Es muy probable que muchos privilegien el anti-kirchnerismo, y lo privilegien al anti-peronismo, y prefieran votar contra el gobierno, que el gobierno del peronismo, eso le va a dificultar mucho las cosas a los dirigentes, porque a mí me da la impresión que hay gente como Solá, o como el propio Massa, abrigar la esperanza de que ante una derrota del partido justicialista, poder operar en la reconstrucción posterior de un partido justicialista. Esto le sería, a mi juicio, difícil o imposible, si este proceso de recuperación partir a partir de una derrota del peronismo, al peronismo no le gustan mucho los traidores, es decir, los castiga de una manera muy, muy dura. A mí me parece que los dirigentes van a tratar de abstenerse, pero la gente va a acompañar más un reflejo anti-gobierno que cualquier otra cosa, porque el grande derrota en esta elección es el gobierno. Es como si le dijeran a Scioli, Scioli se salva, Scioli es válido, Scioli lo aceptamos, aquí tiene usted, usted ha ganado las elecciones, pero demuéstrenos que tiene un nivel de independencia y de autonomía como el que necesitamos para transitar. ¿Eso piensa que va a ser la apuesta de Scioli en estos días, diferenciarse del gobierno? No lo sé si lo va a entender a Scioli, lo debería entender, lo debería haber entendido en un momento, no estoy seguro que lo vaya a entender, que tenga la fuerza o los recursos, o que lo acompañen también, muchos de los que lo han acompañado, me parece que puede hacerlo y debe hacerlo, el asunto es y sabe hacerlo, porque es muy poco tiempo, y todo está preparado para otro escenario, escenario en el cual la oposición se dividía. Pero no, yo creo que el antigobierno ha castigado el propio electorado sciolista, Scioli tenía una tasa de retención del 97% y esta vez ha estado 20 puntos abajo, los votos que ha crecido, Macri los ha crecido contra Scioli en la provincia de Buenos Aires, porque primó más el reflejo antigobierno que el reflejo de la tradición peronista. No son peronistas por otra parte, porque 8 de cada 10 argentinos en cualquier lugar del país son independientes, en realidad acompañan a un otro partido, pero el sentimiento básico con que miran la política es el elector independiente. Enrique, para ir ya saludándolo, pero no le puedo no hacer esta pregunta, ¿están haciendo autocrítica los encuestadores después de que no hubo mucho acierto entre lo que daban las encuestas, incluso las bocas de urna del propio Domingo? ¿Están haciendo autocrítica? No creo, no creo. Algunos no estaban haciendo encuestas, y hablaban los que estábamos haciendo encuestas, no nos ha ido muy mal que digamos, subestimamos el voto de Macri, pero no el de Scioli ni el resto. En realidad, lo que para haber acertado plenamente, habría que haber tenido encuestas bocas de urna en la provincia de Buenos Aires, es una cosa carísima, es más caro la provincia de Buenos Aires que todo el resto del país, y la mayor parte no las teníamos, pero todos acertamos perfectamente desde las 9 de la mañana en lo que iba a pasar, las proporciones, punto más, punto menos. Pero hay una gran diferencia, daban unos 10 puntos y hubo 2 puntos y medio apenas de diferencia. No, pero esas son las secuencias que mandan a los medios, que trabajamos en el mercado político, que trabajamos básicamente para las empresas, más nacionales, internacionales, y para los comités de campaña, todos ellos tuvieron desde las 10 de la mañana los datos y salieron perfectamente a que atenerse. Nosotros no trabajamos para los medios, trabajamos para nuestros clientes, no somos un NLG y somos un medio. Nosotros estamos bastante satisfechos con todo lo que hemos hecho y por supuesto aceptamos las discusiones porque hay mucha crítica a las encuestas que vienen de los políticos y sobre todo de los periodistas gráficos que tienen programas de televisión, que les gustaría a ellos estar hablando por la televisión, que no estuvieran los encuestadores. Pero dentro de dos semanas volveremos a estar los encuestadores porque tenemos la información caliente, es la única que vale, es la única que interesa a la gente y los comentarios a esos 15 días finales sobran. Lo que importa es cómo van las cosas y eso lo tienen 4 o 5 firmas. Publican datos, pero ahora la gente sabrá distinguir a cuál creerle, a cuál no creerle, a cuál creerle más, a cuál creerle menos. Bueno, a mí me parece que en la política vale todo. La gente miente, engaña, grita, tergiversa las cosas. El único que tiene que ser perfecto es el encuestador. Yo le decía en un programa de televisión que me hace acordar aquella imagen del que Anísio es un burdel cuando todo el mundo, todos los sentimientos bajos, todos expresan las envidias, las bajezas, etcétera, y lo único que tiene que tocar perfecto que no puede desafinar nada es el encuestador. Bueno, eso es una imagen injusta porque qué haríamos de los pronósticos del dólar, por ejemplo, o del tiempos, o de todas las cuestiones donde se pronostican cosas. La más, de todas las técnicas de pronóstico, yo creo que la política es la que tiene más aciertos relativamente hablando de cualquier otra forma de pronóstico. Si alguien pensara el precio del petróleo o el precio de la soja o el precio del dólar, pensando en las encuestas, se volvería loco porque ahí sí que hay son cifras sumamente erráticas, estadísticas, que nadie entiende ni siquiera para nada. La encuesta política puede subir uno o dos puntos. El caso de Macri es el caso como fue el de Lustó en la capital, pero es un caso en el cual el 30% les había dicho a todas las encuestas que podía cambiar su voto, que decía por quién iba a votar, pero podía cambiar el voto. ¿Por qué? Porque se estaba votando contra lo que se pensaba, porque más importante de a quién se votaba era terminar con este gobierno. Y me parece que eso fue más fuerte y eso lo decían los que iban a votar a Macri y a Massa. ¿Podemos cambiar el voto? Hubo un voto útil. Y ese voto útil se produjo en lugares muy específicos. Córdoba, Tucumán, las provincias del NOA que rodean a Tucumán, espantadas por el mes prácticamente de violencia, de desparpajo, de clienterismo, de burla a la voluntad popular. Y eso produjo que hasta en provincias muy establecidas, como Santiago del Estero, de Zamora, perdió 7 puntos, en traspaso y ahora. Y esto es todo el halo, vamos a decir, de protesta profunda que existió alrededor del caso Tucumán. Otro lugar donde se cambió el voto fue en la provincia de Chubut, por ejemplo, porque competía Pussy con Dan Neves, un gran gobernador que ha vuelto a ganar por 1.500 votos y arrastró consigo la boleta de más. Se dan situaciones específicas que los que estamos trabajando nosotros las conocíamos y nuestros clientes también las conocían. Nadie se sorprendió. Enrique, muchísimas gracias por este contacto, sobre todo por la gran predisposición para atendernos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Seguimos en palabras políticas. No se vayan, ahora vamos a una pausa, pero en el próximo bloque tendremos aquí con nosotros en esta mesa al licenciado en ciencias políticas Luciano Espinosa para seguir intentando entender qué es lo que pasó este domingo y qué es lo que se viene rumbo al 22 de noviembre.